La Maquillaje La Maquillaje La Maquillaje La Maquillaje No viven niños, yo no entiendo como usted, una persona, parada ahí, con un niño, usted va arriba y se así mirar? Si usted tiene que percatarse, se supone que usted debe de percatarse. Escúchame. ¿Puede escucharme? Dígame ahora. Usted va a hablar a la altura suya, pero a la altura del momento. ¿Vaya que sí? Yo le estoy reclamando a él ahora en ese sentido. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Vaya a mí y ponga la querella. Vamos para mí. Dice que te dieron golpes, que te maltrataron. Muchísimos golpes. ¡Eh! 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 Gracias.